Características de una contraseña segura. ¿Hasta qué punto es segura su contraseña? Una contraseña segura es una contraseña que otras personas no pueden determinar fácilmente adivinándola, o utilizando programas informáticos automatizados para generar múltiples combinaciones que terminen por descifrarla. Sugerencias para la creación de una contraseña segura. Primero. Debe incluir números. Segundo. Utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. Tercero. Incluya caracteres especiales. Cuarto. Que tenga una longitud mayor o igual a 8 caracteres. Quinto. No utilices la misma contraseña en varios servicios. Sexto. Que tengan poca o ninguna relación con tu persona. Séptimo. No debe tener espacios en blanco. Pasos que deben evitarse al momento de generar una contraseña. Primero. No utilice información personal en la contraseña, como su nombre, fecha de nacimiento, etc. Segundo. No utilice patrones de teclado ni números en secuencia como, 1,2,3,4,5. Tercero. No utilice únicamente números, mayúsculas o minúsculas en su contraseña. Cuarto. No repita caracteres como, 1,1,1,1,1,1,1. Consejos para proteger su contraseña, primero. No comunique la contraseña a nadie. Segundo. Nunca anote su contraseña en papel para recordarla. Tercero. No incluya nunca su contraseña en programas de mensajería como, WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Skype, and Goals. Cuarto. No envíe su contraseña por correo electrónico. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. No. 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 No